Esta mañana en el edificio administrativo El Ferial se ha presentado la ansiada programación cultural para los meses de julio y agosto 2024. La concejala de Cultura Mercedes Benítez exponía por primera vez en el cargo las actividades que acompañarán a los benaventanos durante estos meses de verano. En total se han destinado 41.300 euros de presupuesto para todo el programa, a los que se le sumarán otros 7.000 para las verbenas de mayores y los cafés filosóficos. Desde el clásico cine de verano hasta certámenes de pintura y pasando por los habituales conciertos de música, teatros callejeros o el mercadillo medieval, Benavente vuelve a ser una referencia para el ocio de la comarca con un abanico de actividades para todas las edades y gustos. Buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir. He convocado esta rueda de prensa para presentaros la programación de verano. Entran los meses de julio, agosto y parte de septiembre y os lo he dividido por actos. Primero va a empezar la música, tenemos en total ocho conciertos. Tres conciertos son por parte de asociaciones de Benavente. El día 3 de julio, miércoles a las 8 y cuarto, está el concierto de la banda de música Maestro Lupi en el barrio San Isidro, que les va a servir como calentamiento para el certamen. El viernes 5 de julio, a las 8 y media, está el concierto de la coral Benaventana en el patio del Hospital de la Piedad. Y tras el éxito que tuvieron el otro día en el cuarto encuentro de corales, pues espero que vuelvan a repetir. El miércoles 24 de julio, a las 8 y cuarto de la tarde, está otra vez el concierto de la banda de música Maestro Lupi, esta vez en la Plaza Mayor. Después tenemos dos conciertos organizados por Ledo del Pozo, uno el sábado 6 de julio a las 8, que es un concierto de jazz, y otro el sábado, el 3 de agosto a las 8, que es un concierto de música sefardí. El concierto de jazz va a ser en el patio del Hospital de la Piedad y el de música sefardí en la iglesia de Santa María de la Zogue. Por último, tenemos tres conciertos que están dentro del ciclo denominado miércoles musicales, como viene siendo habitual otros años. Empezamos el miércoles 7 de agosto a las 8 y media con el concierto de Trémolo Music, que resaltar de ellos que son de Zamora y cantan versiones de pop rock alternativo de música actual. El miércoles 14 de agosto a las 9 y media de la noche está Diego Turrión con su piano, piano a la luz de las velas y toca música contemporánea y bandas sonoras. Y por último, el miércoles 21 de agosto a las 8 y media tenemos a Ringo Rango, bailarás en mi verbena, que toca música tradicional y folclore. Todos ellos van a ser en el patio de ácidos de la iglesia de San Juan del Mercado y he de comentar que en estos espectáculos Diputación ha colaborado económicamente y por ello debo darles las gracias. Después tenemos seis espectáculos de teatro, tres de ellos entran dentro del ciclo de los lunes infantiles. El lunes 8 de julio a las 8 y media tenemos teatro y títeres, el retablo tradicional en el patio de ácidos de la iglesia de San Juan del Mercado. El lunes 22 de julio a las 8 y media el circo Cuerda Floja, que este circo es novedoso por la cuerda floja porque antes nunca había habido uno. Este es en el patio de ácidos de la iglesia de San Juan del Mercado también. Por último, el lunes 5 de agosto a las 10 de la noche está un show musical infantil de Mónica Duna. Sé que es un poco tarde pero tenía que ser a las 10 de la noche porque hace falta un poco de oscuridad. Es en la Plaza Mayor porque viene con un camión y en este espectáculo también colabora la Diputación de Zamora. Y después tenemos otros tres espectáculos dentro del ciclo de teatro de calle, el lunes 15 y el martes 16 de julio. Tenemos algo que es novedoso porque se hace un recorrido de 90 minutos, uno a partir de la una de la tarde y otro a partir de las 7, se llama La Magicleta, que es el mago Martín y hace un recorrido que va por la calle La Rúa, la plaza de Santa María, la calle Herreros y la calle Santi Espíritus. Y el fin es atraer a la gente para que los días 17 de julio y 18 que volvemos a tener teatro de calle, pero esta vez en la Plaza Mayor, pues la gente ya sea consciente de que el lunes y el martes previamente ha habido un teatro de calle itinerante y bueno, acudan a ellos. Como bien digo, el miércoles 17 de julio a las 10 y media tenemos Aleteia, Las Poderío y el jueves 18 de julio White Button de Ramiro Vergaz. Luego, certámenes. Del 12 al 14 de julio tenemos el séptimo certamen internacional de bandas de música Ciudad de Benavente. Se va a realizar en la Plaza Mayor y está organizado por la banda de música Maestro Lupi. El viernes 12 de julio a las 8 comenzamos con el precertamen, el sábado 13 de julio a las 8 empieza el certamen y el domingo finalizamos a las 10 y media de la mañana. Luego, otro certamen que tenemos es el de Pintura Rápida, que este año es el 25 aniversario y vamos a hacerlo coincidir con las ferias de septiembre. Va a ser el domingo, día 1 de septiembre. Esto sí que es novedad. Lo hacemos en esa fecha para que pueda acudir más gente y puedan participar y bueno, se dé más difusión. Y como este año es el 25 aniversario, del 16 de septiembre al 5 de octubre vamos a hacer una exposición en el Centro Cultural de Soledad González seleccionando los cuadros ganadores de ediciones anteriores. Dentro del cine tenemos cuatro proyecciones. El martes 25 de julio a las 10 y media está Top Gun de Maverick. Es una película de acción. El martes 30 de julio a las 10 y media tenemos a Yesterday, que es una película de comedia. El martes 6 de agosto a las 10 atrapa a un ladrón, que esta peli es un clásico porque es de 1955. Y el martes 13 de agosto a las 10 de la noche, Elemental. Es una película de animación para público familiar. Todas ellas están organizadas por la Asociación Cultural Cine Club Fetiche y se emiten en el patio de Asides de la iglesia de San Juan del Mercado. Comentar otra novedad que es que el domingo 7 de julio se retoma el encuentro de encajeras. Este año es el 14º encuentro Ciudad de Benavente y está organizado por la Asociación Cultural de Encajes y Multilabores. Se va a desarrollar en el Paseo de la Mota y espero que tenga buena acogida y acuda a bastante gente. Comentar también que del 26 al 28 de julio tenemos el mercado medieval en la Plaza Mayor y alrededores. La programación os la comentaré más adelante. Y luego el del 31 de julio al 3 de agosto está el 25 aniversario de la Feria del Libro. De momento hemos puesto de ubicación los Paseos de la Mota, pero como sabéis igual las obras comienzan. Entonces buscaríamos otra ubicación lo más céntrica posible. Pero bueno, más adelante, según vayamos viendo si las obras se ejecutan o no, pues os iré informando. Y bueno, comentaros también que tenemos las verbenas de nuestros mayores los jueves 11 y 25 de julio y 8 y 22 de agosto. Comenzarán a las 9 de la noche y finalizarán a las 12, como el año pasado. Y lo mismo que la Feria del Libro, dependiendo de las obras, se buscará otra ubicación o se podrá realizar en la Mota. Por último, también comentar que tendremos tres cafés filosóficos. Uno de ellos será el 30 de julio, lo vamos a hacer en horario de mañana, como novedad para ver qué tal resulta, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y en agosto habrá otros dos, el 6 y el 20 de agosto, que serán de 7 de la tarde a 9 de la noche. El presupuesto total del verano cultural han sido 41.300 euros. Y a esto hay que sumarle las verbenas y los cafés, que rondan unos 7.000 euros más. Bueno, por supuesto, dar las gracias a Policía Local, a Protección Civil, a los técnicos, a las asociaciones que han participado en toda esta programación, a la Diputación de Zamora por ayudarnos y, por supuesto, a mis compañeros.